Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, El Guerrero Salud. Si has llegado hasta aquí, probablemente estás buscando información sobre el bisglicinato de magnesio, un suplemento que ha cambiado la vida de muchas personas. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo puede mejorar tu salud y bienestar. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta. También puedes dejar tus comentarios abajo. El bisglicinato de magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más populares debido a sus múltiples beneficios para la salud. En este vídeo, vamos a hablar sobre qué es, sus beneficios, cómo tomarlo y mi experiencia personal. El bisglicinato de magnesio es una forma altamente absorbible de magnesio, combinada con el aminoácido glicina. Esto hace que sea más fácil para el cuerpo absorberlo y utilizarlo, en comparación con otras formas de magnesio. El magnesio es esencial para más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la función muscular, el sistema nervioso y la regulación del azúcar en la sangre. Uno de los principales beneficios del bisglicinato de magnesio es su capacidad para mejorar la calidad del sueño. Si tienes problemas para conciliar el sueño o te despiertas frecuentemente durante la noche, este suplemento puede ser la solución que estás buscando. La glicina en el bisglicinato de magnesio ayuda a relajar el sistema nervioso y promueve un sueño más profundo y reparador. Además de mejorar el sueño, el bisglicinato de magnesio también puede ayudarte a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. El magnesio juega un papel crucial en la regulación de neurotransmisores que afectan nuestro estado de ánimo, como la serotonina. Si te sientes estresado o ansioso, asegurarte de tener niveles adecuados de magnesio puede hacer una gran diferencia. Y no olvidemos su impacto en la salud muscular y articular. El magnesio es esencial para la relajación muscular y la prevención de calambres. También es importante para la formación y mantenimiento de los huesos. Si sufres de dolores musculares o problemas articulares, el bisglicinato de magnesio puede ser una excelente adición a tu rutina diaria. Hablemos de cómo tomar el bisglicinato de magnesio. La dosis recomendada varía, pero generalmente se sugiere entre 200 y 400 mg al día. Es importante seguir las indicaciones del fabricante y consultar con un profesional de la salud si tienes alguna duda. Personalmente, he encontrado que tomarlo por la noche mejora mi calidad de sueño significativamente. Ahora, quiero compartir mi experiencia personal. Antes de empezar a tomar bisglicinato de magnesio, tenía muchos problemas para dormir. Me costaba conciliar el sueño y me despertaba varias veces durante la noche. Al día siguiente, me sentía cansada y estresada. Pero después de solo tres meses de tomar este suplemento, mi sueño ha mejorado notablemente. Me siento más descansada y con más energía durante el día. Además de los suplementos, también recomiendo el consumo de agua de mar isotónica para asegurar que recibes todos los minerales necesarios para una buena salud. Esta práctica, promovida por Ángel Gracia en su libro La dieta del delfín, es una forma natural y efectiva de obtener los minerales que tu cuerpo necesita. El bisglicinato de magnesio no es la única forma de magnesio disponible, pero se destaca por su alta biodisponibilidad y eficacia. Comparado con otras formas, como el óxido de magnesio, el bisglicinato es mejor tolerado y se absorbe más fácilmente. Esto lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan mejorar su salud de manera integral. En conclusión, el bisglicinato de magnesio es un suplemento excelente para mejorar tu salud y bienestar. Sus beneficios para el sueño, la reducción del estrés y la salud muscular y articular lo hacen una opción versátil y efectiva. Si estás considerando añadir un suplemento de magnesio a tu rutina, te recomiendo probar el bisglicinato de magnesio. Además, no olvides visitar nuestra web para obtener nuestro ebook gratuito, El Poder de la Salud en Tus Manos. Te dejo todos los enlaces en la descripción. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre otro suplemento increíble, el Tonkat Ali. Así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta a este vídeo y dejar tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y mantente saludable. Recuerda, puedes encontrar el mejor suplemento de bisglicinato de magnesio en el enlace de la descripción. Hasta la próxima.